Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los gobiernos que solo crean dinero no necesariamente crean riqueza. Crear riqueza es crear conocimiento, como estamos aquí haciendo, crear bienes, crear servicios y realmente enfocarse y entregarse a la economía real y no a la economía especulativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Nosotros decimos que el futuro del negocio es en África. Y que África llegará a ser lo que Asia ha sido para nuestra generación. Mi reto o mi propósito en estos 20 minutos es proponer que observemos cómo nuevos datos macroeconómicos y microeconómicos nos hacen ver que África empieza a ser una cosa diferente de esa. Nosotros hemos ido precisamente en los días en los que se celebraba el 15 aniversario del genocidio. Ese es el presidente de Ruanda. Se sabe que su país no tiene nada que ofrecer y por tanto ha decidido que Ruanda se convierta en el país africano de referencia para la economía del conocimiento. Hemos descubierto el KIST. El KIST es el Kigali Institute of Science and Technology. Estos señores han creado una universidad para que sus jóvenes estudien carreras científicas y tecnológicas. Estamos en un momento en que realmente hay gente muy calificada, gente bien preparada y que hablan en general todos los africanos de África negra que han hecho los estudios. Hablan mínimo su idioma africano, pero también inglés o francés o español. Entonces para mí los emprendedores no tenéis que tener ninguna duda en acercarnos y proponer ideas y discutimos y vemos cómo se pueden desarrollar cosas. Tengo un video aquí sobre el hambre. Aquí es mi visión del hambre, ¿no? Un saco de arroz porque es un estereotipo también, el hambre, el arroz. Hay que mandar arroz en África. Estamos a ato de recibiar arroz. Queremos empresas. Lo que hay que hacer en estos países también es crear empresas. Viendo qué pasaba allí, la degeneración que hay, pensamos a lo mejor hay que hacer algo porque si no, a lo mejor egoístamente no nos vamos a disfrutar de mayores o nuestros hijos o sobrinos no lo van a poder disfrutar y es una pena. Lo que estamos buscando es identificar lugares en el mundo que merece la pena ser protegidos y que pueden estar corriendo, y de hecho lo están corriendo ahora, el riesgo de perderse. Tanto desde el punto de vista ecológico, medioambiental, como desde el punto de vista cultural. Una vez están identificados esos lugares, se desarrolla una plataforma que es de hostelería y turismo y que intenta desarrollar, junto con las comunidades locales donde estamos trabajando, programas y proyectos de desarrollo sostenible. Lo que intentamos decir es, oye, si hay que cambiar las cosas, que sea un verdadero modelo y que sea bueno, o sea, que se pueda replicar, que sea una gran palanca que tenga mucho efecto multiplicador y que nos lo copien, que se expanda. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que pasan en el futuro es que la gente estará mucho más cerca uno de los otros. Lo que vamos a conseguir es llegar a un momento donde tú puedas estar con una persona de forma que te parezca que los sientes que los tienes delante de ellos y en realidad los tienes remotamente en otro sitio. Tendremos asistentes digitales que usarán información de contexto para poder hacer que nunca llegues tarde a ningún sitio. Por ejemplo, te podrán decir en tiempo real por dónde hay tráfico, cuál es la mejor ruta para coger, a qué hora tienes que salir de casa. Llegará un momento donde tengamos biosensores por el cuerpo que permitirán que los biosensores de forma electrónica sean los ojos y los oídos de los doctores y que nos puedan tratar y que puedan reaccionar a los problemas que tenemos médicos de forma mucho más rápida. Lo que nos debería preocupar no es que haya tecnologías disruptivas o que haya cosas que vayan a cambiar, sino cómo las sociedades interiorizan y adaptan esas tecnologías y hacen que todo el mundo las use y que beneficie a la sociedad. Esto, por ejemplo, veis aquí que simula agua. Esto es como viene de origen. Esto sería la tarjeta de la habitación de mi hotel, por ejemplo. La pondría aquí encima de la mesa y automáticamente me identifica, se conecta con el sistema de reservas del hotel y sabe que voy a estar en la ciudad cinco días. Y digo que a lo mejor quiero ver alrededor del hotel restaurantes. Aquí me aparecen. Me gustaría ir a este restaurante el sábado por la noche o por la tarde, por la noche. Cojo luego mi teléfono móvil normal y corriente, lo deposito encima de la mesa, me lo detecta inmediatamente y ahora lo que quiero hacer es llevarme esta información y seguramente la información de reserva me la quiero llevar al móvil. La tiro y ahora vemos que está pensando un poquito el dispositivo y ya está. No es posible hacer siempre lo mismo y continuar vivo. Así que, te vuelves más, Ian. Sí, lo hacemos. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Como veis, no estamos hablando de brazos robóticos para fábricas, no estamos hablando de robots para hacer coches, muchos coches. No, estamos haciendo robots para que en un futuro puedan ayudar a llevar a la gente en la silla de ruedas, que puedan traerte algo en una bandeja, que puedan ayudar a la gente directamente. Pasarán unos cuantos años hasta que se consiga tener los robots en casa, pero cuando se consiga realmente la calidad de vida de todos nosotros mejorará mucho. Somos una pareja de jubilados que nos preocupa un poco el mañana y somos muy independientes, muy activos y lo que queremos es que, pues a ver si la ciencia, pues no sé, estudia y saca cosas para poder seguir viviendo en nuestra casa. Es necesario crear una sociedad para todas las edades. Es de alguna forma, mediante la tecnología que hoy en día sirve mucho a un público joven, a un público de mediana edad, es intentar suplir esa pérdida de capacidades. Detectamos que había una oportunidad muy grande detrás de toda la nueva tecnología que se estaba generando, el nuevo conocimiento tecnológico y científico y el poco aprovechamiento empresarial que se realiza con ese nuevo conocimiento. Dentro de la situación actual, yo creo que cualquier persona que piense seriamente en cómo salir de esta crisis tiene que hacerlo desde la responsabilidad personal. Mi experiencia en los Estados Unidos es que, claro, tú puedes trabajar en una empresa por 20 años y yo puedo recibir alguna llamada por teléfono que me dicen, mañana no vengas. No me deben nada, ¿eh? Claro, aquí yo me encuentro con gente que dice, no, es que yo trabajo y gano mil euros, pero estoy en el paro y cobro ochocientos. Oye, pues, ochocientos por no trabajar no está mal. El modelo social es diferente. Entonces, también ese modelo condiciona las cosas que la gente hace. En Estados Unidos, si tú te quedas sin trabajo, o te buscas la vida o te mueres de hambre. Y entonces la gente se busca la vida. No hay alguien, ni un Estado, ni ninguna entidad que te... Eres tú. Entonces tú tienes que salir adelante. Si vosotros os rendís, si vosotros os dais por aceptado de que la jubilación es el fin de vuestros proyectos, de vuestra capacidad de hacer las cosas, de que perderéis cosas, perderéis la memoria, perderéis la movilidad, os moveréis menos, perderéis las llaves, lo perderéis todo. Pero vosotros, manteneros, manteneros en lo que queréis hacer. Entonces, si tenéis un proyecto y un proyecto que nunca habéis sido capaces por los motivos que sea de hacerlo, es el momento de hacerlo. Es el momento de poner en práctica las cosas más estúpidas, si queréis, las más difíciles, pero tened un proyecto. Se está generando, se está creando una nueva forma de ser mujer. Es decir, está intentando desprenderse de su primera versión, que por simplificar era una versión, digamos, muy sumisa. También quiere dejar atrás su segunda versión, que intentó adquirir toda la dureza del modelo masculino, permitidme que simplifique, para intentar adaptarse al entorno. Entonces, la mujer 3.0 básicamente intenta deshacerse de estereotipos para crear nuevas formas de ser mujer. La que ha cambiado para adaptarse al no cambio de la sociedad, digamos, es la mujer. Se ha convertido en súper mujer. Esta mujer que ya se refleja también en la publicidad, que corre todo el día, que está súper estresada, que el management familiar lo lleva aquí metido y no hay forma de sacárselo. Y es una mujer que en principio puede con todo, pero creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que eso no es cierto. Este proyecto es poder ofrecer a las personas su otro yo, su alter ego, para que puedan ayudarlas a llevar a cabo todas las tareas y para poder cubrir todas las necesidades de cada uno de nuestros yoes. Soy madre desde los 18 años, con lo cual he tenido que compaginar desde hace muchos años el hecho de trabajar y tener bebés. Ahora ya son muy mayores, pero siguen dando trabajo. Luego te das cuenta que para cubrir todas las facetas de tu vida no tienes tiempo. Yo hay veces que no tengo tiempo ni de tomar un café con una amiga y eso para mí no es normal. No quiero que suceda eso en mi vida. Es una mujer que quiere ser feliz y su máxima será buscar el equilibrio de todas las dimensiones de su vida. La profesional, la personal, la propia, etc. El gran proyecto cuando llegamos a este mundo es la vida. Y normalmente no somos conscientes. Nos enfocamos a pequeños proyectos que no dejan de ser, digo pequeños porque son menores que el gran proyecto de la vida. Y nos enfocamos a ser exitosos en el colegio, a ser exitosos después de la universidad, a ser lo más importantes posible. Yo creo que ningún padre está preparado para perder un hijo. Es algo que yo creo que en lo que nadie puede estar mínimamente pensando cuando pasa a ser padre. Tal y como lo vivo desde ahora, mis opciones entonces eran tres. La primera evidentemente era hundirme y os puedo asegurar que era una de las que más nos apetecía. Arrumbarnos en un rincón y dejar que pasara el tiempo. La segunda opción era intentar seguir igual, pero desde luego no elegimos seguir igual. Elegimos el cambio. No hay nada de honorable en una batalla ni en una guerra. Y tampoco hay nada de honorable en que un hombre supere a otro hombre. Lo verdaderamente honorable es que un hombre se supere a sí mismo. ¿Qué se siente cuando abro los examens? ¿Qué se siente cuando alguien te dice sí? ¿Qué se siente cuando consigues aquello que tú has luchado y que te da esa satisfacción brutal de haberlo conseguido? Yo creo que es eso. Llegar al límite o evolucionar encima de tus límites, de entrada es que descubres conocimiento, descubres que no se acaba nada donde tú pensabas, sino que a partir de allí continúa, continúa, y continúa, y continúa. ¿Cómo te transmito el instante donde descubres algo? Estás trabajando durante meses, durante años, he trabajado nueve años en un teorema, y un día crees que lo tienes. No hay ninguna sensación humana que yo conozca al instante que todo tu cerebro entra en estado de shock. Es como una caída, cae, porque todo cae en su sitio, todo encaja. Lo que a mí me gustaría que se os quedara es que al final las capacidades no vienen de un muñón, de una mano o de unos ojos, sino básicamente vienen de aquí dentro, de aquí dentro. Quizá mi principal decisión ha sido seguir invirtiendo en conocimiento, incluso cuando hay menos dinero por ahí. Hacer lo mejor que nunca, intentar ser más útiles que nunca, intentar ser más cercanos que nunca a la realidad, para ayudar a las empresas justo ahora cuando lo necesitan más. La decisión más importante en este año de crisis, pues yo creo que la decisión más importante ha sido no dejar de hacer y más de. Ir más allá de lo esperado. Un mayor empuje por mi parte. Tener la voluntad de tirar por la borda lo que sea, para reinventarse en lo que sea necesario. Organizar mi empresa para el momento en el que yo me jubile. Ser más eficientes. Para mí ha sido confirmación de que el camino que llevábamos era el correcto. En este año de crisis, continuar. No cambiar nuestro discurso, nuestra estrategia, la misma. Innovación, talento, globalización. Pensamiento global. Internacionalizar. Convertirme en un resistente. No tener miedo a invertir en tecnología, invertir en gente. No despedir a nadie. Y la decisión que tomamos fue esa. Ser, o sea, no asumir en absoluto la crisis. Redoblar nuestro trabajo. Y al final vamos a acabar con un crecimiento en torno a un 30-35% más que el año pasado. Empezar a colaborar con el pueblo saharaui. Querer hacer cosas diferentes, cosas interesantes, cosas que te llenen un poquito. Disfrutar de ese parón, que quiere decir disfrutar, tener tiempo, aprovechar el tiempo para utilizarlo para uno mismo. Seguir trabajando, seguir pensando y seguir haciendo cosas que creo que puedan ser útiles para los demás. Dejar una empresa después de 18 años. Para mí ha sido cambiar de empresa de trabajo. Aceptar un nuevo reto. Ir con cuidado. Seguir creyendo en mí. Quizás las más importantes de este año han sido en el ámbito vital. Que he decidido mudarme de casa, comprarme de casa. Bueno, la última y más reciente es independizarme. Voy a ser yo el que dirija mi vida. O perteneces en la vida, o tienes tú tus objetivos o perteneces a los de otro. Y creo que definitivamente voy a hacer los míos. Creerme que mi futuro está en mis manos. Y que a pesar de que el entorno pueda ser hostil, pues que yo puedo construir mi futuro y capear los problemas que vengan. El control emocional, claro, sobre todo puede aportar seguridad a los trabajadores sobre cómo desempeñar su trabajo, a los directivos en cómo tomar decisiones. O a veces tienes que tomar una decisión y no importa la que tomes, es que mueras con esa decisión y que la tires adelante. Entonces, te permite ser tú el que en momentos de estrés mantengas la calma, en momentos en que todo parece que se derrumba, pues seas tú el que está dando ánimo. Hay que estar seguro en la vida. Si estás seguro, no te quemas. Si vas seguro en la vida, no te haces daño. Cuando juegas al deporte y estás con seguridad, no hay dolor, decimos. Si vas seguro en la vida, no te quemas. Si vas seguro en la vida, no te quemas. No te quemas. No te quemas. No te quemas.